La rojita La rojita No, o dinero le van a entregar Creo Hace un ladito Para mientras Bueno, pues aquí nos encontramos En el Parque de Libertad Katie va a repartir una bendición A todas estas bailarinas Tenemos a Manca Rosa La Carmencita Yermina, niñahita Vamos a recortir Vamos a recortir Vaya hombre Repartirle a ella 9 y después le das a la otra Ay Dios mío Así es la que anda cambiando el dinero Bueno, a ver Vamos a recortir Por labir Música No, 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 no. 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 No, no, no.